El día 31 de este mes, la comuna de Puerto Natales conmemorará sus 100 años de vida. Por tal motivo, el alcalde de la comuna, Fernando Paredes, junto a su equipo de trabajo, organizaron un programa centenario a realizarse durante mayo. Así lo señaló el Edil en el acto de presentación de las actividades de aniversario realizado este lunes en el Casino Dreams de Punta Arenas. Estamos empezando a vivir un momento histórico, un momento trascendente. Estamos celebrando los 100 años de vida de Puerto Natales, el centenario de Puerto Natales. Y creo que era absolutamente necesario en este contexto poder venir a Punta Arenas y hacer una invitación muy cordial a todos los habitantes de la ciudad de Punta Arenas y principalmente a los natalinos que están acá en Punta Arenas. Diez son las jóvenes que se están presentando como candidatas a reina de Puerto Natales, cuyas edades fluctúan entre los 17 a 26 años de edad y que fueron presentadas a los medios locales la tarde de este lunes. Las jóvenes se mostraron muy contentas y entusiasmadas por su participación en dicho concurso y comentaron que han realizado a la fecha varias actividades, como la creación de artesanías en Greda, un desfile de modas, entre otras. Nicole Andrade, 17 años. Ha sido una experiencia súper linda. He conocido a mucha gente, me ha servido de experiencia para ganar personalidad. Baikera y Casifuentes, 17 años. Hemos tenido varias actividades y hasta el momento ha sido una experiencia súper enriquecedora ya en lo personal, en lo social. Jocelyn Kambler, tengo 17 años. La experiencia ha sido súper bonita y ha sido muy importante y estoy segura que va a ser inolvidable en el futuro. Mi nombre es Débora Meyer Zarzar y tengo 17 años. Ha sido una experiencia muy enriquecedora como persona ya que voy conociendo a mucha gente y voy aprendiendo. Mi nombre es María Inés Cáceres García, tengo 17 años. Me gustaría trabajar con los proyectos que presenta el municipio, tratar de participar en ellos, incentivar a los jóvenes. Durante este mes de aniversario se realizarán varias actividades masivas en la comuna de Natales. El martes 17 de mayo a las 20 horas en Eusebio Lillo, esquina Ovejero, se presentará el cantante nacional de música tropical, Américo. El sábado 21 se efectuará un concierto de rock a cargo de Bajo Cero. El viernes 27 se realizará un festival ranchero. El día sábado 28 del presente mes se realizará el carnaval centenario, con carros alegóricos y fuegos artificiales, y que además contará con la presencia del grupo Los Vázquez. Para culminar el día lunes 30 del presente con la gala centenario, donde se coronará la reina y se presentará la reconocida cantante nacional, Miriam Hernández. De querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz.